Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Yo me voy para allá Voy a pasar a eso Vamos por acá Vamos por acá Vamos a filmarlos a los churros Acomodalos tus pupilos Ponte en medio 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 Niños, niños, niños Acá No targas aparcarles al lado Aquí también uno con mi foto así Daño Toco 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 Toco